con este rechazo, y está el ministro Maña, el ex ministro Alato. Lo escuchamos. Atacama, y en ese sentido, para mí en lo personal, es un día realmente muy emotivo. Lo que ocurrió en esa epopeya, el compromiso que tuvo el gobierno con esas 33 personas, en un ambiente de completa incertidumbre de qué es lo que había que hacer, de dónde pedir ayuda, de qué manera construir la cápsula Fénix, cómo alimentarlo, en fin, todo eso, de alguna manera ilustra la situación que todo el mundo ha vivido desde el inicio de la pandemia COVID-19, desde el 31 de diciembre del año recién pasado. Ningún país lo ha hecho bien, ningún país lo ha hecho extraordinariamente bien. Todos hemos tenido que aprender unos de otros, aprendiendo de los errores de otros, reconociendo que uno puede haberse equivocado, pero durante todo este tiempo, y eso es lo que más importante yo quiero destacar, el equipo de salud del gobierno de Chile, del ministerio de Chile, ha trabajado como un solo cuerpo para traer vida, traer recuperación, dar la oportunidad que a nadie le falte un respirador para identificar a todas las personas que pudieron ser positivas y por eso la enorme cantidad de exámenes PCR que cuenta Chile hoy día. Y quiero señalar que vemos con esperanza, con ilusión, lo que está ocurriendo hoy día bajo el liderazgo del ministro Enrique París, el doctor Enrique París, en el sentido de que aparentemente estamos llegando a un periodo de más tranquilidad, salvo porque el virus SARS-CoV-2 no es una materia inerte, es una cosa viva que cambia, que muta, que se arregla, que se acomoda, salvo como estamos viendo, no es cierto, en algunas regiones del país que están apareciendo cepas, linajes, mutaciones diferentes que no podemos predecir qué nos depararán para el futuro. Hemos venido hoy día a la Honorable Cámara de Diputados a defendernos de una acusación constitucional que es un mecanismo democrático válido que hay que respetar, que hay que usar bien mediante el cual los representantes de la ciudadanía controlan las acciones del Ejecutivo, de los Ministros, de los Jueces, del Contralor, de la Presidencia de la República, de quien corresponda, para garantizar que las cosas se hacen por el bien común. Agradezco enormemente que hayamos tenido la oportunidad de defender lo que el Ministerio de Salud ha hecho. Sin duda, agradezco a don Gabriel Saliasni, nuestro abogado, que ha tenido un rol fundamental en dar fundamento para entender por qué esta acusación no se ajustaba a derecho, era incorrecta, indebida. Y agradezco entonces también a la mayoría de los diputados, en realidad una mayoría importante, que estuvieron por rechazar esta acusación y permitir entonces que con ello el trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Salud se vea desde el principio, desde enero, cuando recién nos pusimos en campaña, se vea de la forma clara y transparente como de hecho ha ocurrido. Siempre pensando en los pacientes, en el bien común, en los más desposeídos, en los más desvalidos, en los adultos mayores. No voy a hacer más declaraciones. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Qué le parecen las abstenciones de algunas personas de oposición? Exministro, ¿qué le parecen las abstenciones de algunas personas de oposición? Bueno, abogado, preguntarle a usted, entonces, ¿se criticó por parte de algunas personas de oposición que su referencia a la acusación no había sido puramente constitucional, sino que había sido bastante política? ¿Cómo toma usted esas críticas y cómo toma también el resultado que finalmente les da de cierta manera la razón? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, satisfacción naturalmente por el resultado. Yo creo que, digamos, ahí hay un efecto reflejo. La acusación en sí misma es una acusación política y no jurídica y esa es una de las críticas que nosotros le hemos hecho a la acusación. Por lo tanto, me imagino que está operando una suerte de mecanismo de proyección a ese respecto. Nosotros contestamos en los términos en que nos emplazaron. Lamentablemente, si la acusación carecía de argumentos jurídicos, era difícil hacerse cargo o dar argumentos más sofisticados que aquellos que se expresaron. Yo creo que fue una mezcla de argumentos jurídicos y fácticos que demuestran que por las razones que expresamos en sala, digamos, la acusación era completamente improcedente. ¿Por qué decidieron no deducir la cuestión previa? Porque entendemos precisamente que el cuestionamiento que se ha hecho y que se ha pretendido instalar ante la opinión pública de una supuesta ocultamiento de datos o de manipulación de datos es tan grave que nosotros no íbamos a rehuir aquello para efectos de demostrar de cara a todo el país, no solo a los diputados, cuán infame, cuán vil es una acusación de esas características cuando se ha hecho un esfuerzo tan grande por enfrentar en la oscuridad que significaba no contar con los datos adecuados y los implementos para enfrentar la pandemia en ese momento. por lo tanto creo que es importante ya que me haces la pregunta de cara al país que el país quede con la tranquilidad de que en Chile no se han ocultado datos y eso es una construcción de un relato que se ha pretendido justamente para politizar el manejo de la pandemia. Palabras del abogado del exministro Jaime Mañelich y Gabriel Sandiá en el pueblo que se rechazara la admisibilidad de esta acusación constitucional en su contra. Ya escuchábamos al exministro agradeciendo por cierto el respaldo de la Cámara de Diputados que fue bastante estrecho el margen de esta votación. Eso me parece yo creo evidente no solo para esta acusación a mí me gustaría que en el debate público en nuestro país efectivamente se instale un poco más de buena fe y de confianza en nuestras autoridades cualquiera sea el color político de ellas quienes desempeñan estos cargos tienen altas y elevadas responsabilidades y lo hacen por el mejor interés de nuestros ciudadanos y por lo tanto querer ver mala fe las actuaciones de la autoridad me parece que daña el debate democrático. Palabras entonces del abogado Gabriel Saliasnik una vez finalizada esta acusación constitucional habla también el diputado Udi Ramón Barros quien fue parte de la comisión que revisó la acusación. Lo dijimos el día que la acusación se rechazó en la comisión que uno observaba cómo en la comisión y en la votación de hoy hubo diputados que se desacoplaron de su condición del esquema gobierno-oposición y las declaraciones desde la Cámara de Diputados recordándoles que se rechazó finalmente la acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich más adelante Noticias 24 vamos a estar con Andrés Vial Kevin Felgueras con las reacciones con el análisis de este livello acusatorio que finalmente queda hasta acá luego de la votación en la Cámara Baja.